¡Hey! ¿Qué tal estimados amigos Metal Rookers? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Pero bueno, para todos es más que evidente que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. No es una moda, no es algo pasajero, es algo que ya está teniendo un impacto fuertísimo en muchísimas actividades y ramas de la vida cotidiana. Está teniendo un impacto tal que muchas actividades, muchas profesiones, muchos oficios, pues corren el riesgo de que si no se suben al tren de la inteligencia artificial, pues simplemente van a quedar rezagados y van a ser sustituidos. El mundo de la música, el mundo metalero no es la excepción, no puede quedarse atrás con el tema de la inteligencia artificial. Ya estamos teniendo muchos ejemplos de cómo la inteligencia artificial está empezando a trabajar a nivel compositivo de muchas canciones. Incluso aquí en YouTube, pues ya hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, de Chaun Track, que ha trabajado con el chat GPT, inteligencia artificial, y ha hecho algunas canciones al estilo de Rammstein, de Nirvana y bueno, de algunos otros artistas con resultados impresionantes. Canciones compuestas, estructuradas totalmente por la inteligencia artificial. Nos hemos estado topando también con casos de suplantaciones de voz. Hemos estado viendo algunos ejemplos, algunas canciones hechas con inteligencia artificial, por ejemplo, de canciones de Metallica, como si fueran cantadas por Dave Mustaine, y a su vez canciones de Megadeth, como si fueran cantadas por James Hetfield. Ahora bien, también en el caso del diseño gráfico, estamos viendo una presencia fuertísima de la inteligencia artificial, y aquí estamos viendo ya el ejemplo de que, bueno, los diseñadores gráficos se encuentran seriamente amenazados de ser reemplazados, pues ahora con la inteligencia artificial, y en particular con alguno de los programas, yo he estado trabajando con uno que se llama Mid Journey, es sorprendente lo que se puede hacer. Se pueden hacer unos diseños impresionantes, impactantes, sin la necesidad de ser diseñador gráfico, sin tener la menor noción del dibujo, de perspectiva, de colores, etc. Lo único que se necesita ahí es aprenderse algunos comandos, saber transmitir bien la idea de qué es lo que quiere uno, y basta, ¿no? Esto va a generar que para muchas bandas, el tema de hacer portadas de sus álbumes, pues bueno, va a ser algo sumamente fácil y económico. Ya no va a haber excusa para que una banda tenga una mala portada, y bueno, y es aquí en donde va a pegar de una manera brutal para los diseñadores gráficos, ¿no? Puesto que su demanda se va a ver a la baja. Ustedes saben, algo en lo que más invertía a veces las bandas era en un tema de un diseño, ¿no? Y es justo, ¿no? Porque un diseñador gráfico, pues está poniendo su conocimiento, su talento, sus manos humanas para hacer una gran portada, y es justo que cobre una buena retribución por esto. Pero bueno, y a este punto tal vez muchos de ustedes se van a estar preguntando, bueno, ya que viene todo este rollo, Metal Rooker, ¿por qué nos estás contando todo esto? Bueno, porque precisamente, como ya se los comenté, he estado jugando bastante con el programa este de Mid Journey, de Inteligencia Artificial, me prendí algunos comandos, y la verdad que esto es sumamente adictivo. Una vez que le agarras la onda, como se dice, pues te clavas, haces muchísimos diseños. Y bueno, y ya con esto me puse a hacer algo interesante, que es precisamente lo que les quiero compartir en este video, porque les voy a compartir 10 portadas metaleras de álbumes clásicos e icónicos, reimaginadas por la Inteligencia Artificial, que en este caso es Mid Journey. La verdad, el resultado, pues ustedes lo van a ver ahorita, les voy a compartir aquí en pantalla, lo iremos comentando, a ver qué les parece, incluso, bueno, a ver si ustedes van adivinando de cuál portada se trata esta reimaginación. Pero bueno, antes de empezar, les quiero hacer la atenta invitación a que si al final del video les agrada el contenido, nos regalen su like, no se imaginan ustedes el valor que esto tiene actualmente para los videos y para los canales de YouTube. Esto evita que los videos se vayan a un rezago, que se vayan, bueno, al precipicio de los videos olvidados de YouTube. Y de paso, si no lo han hecho, pues bueno, suscríbanse a nuestro canal, dándole clic ahí en la campanita. Pero bueno, ya sin tanto rollo, pasemos a analizar estas 10 portadas reimaginadas por medio de Inteligencia Artificial. Y bueno, pues ya tienen aquí en pantalla esta primer portada reimaginada que corresponde a Iron Maiden. Me imagino que ya deben haber adivinado a cuál álbum se trata, de cuál álbum estamos haciendo referencia. Y es nada más y nada menos que el Power Slave. Entonces, esta es una reimaginación que hace la Inteligencia Artificial, obviamente, con los datos que tiene. Y hace este rediseño de la portada del Power Slave. Ahí vemos los elementos, pues bueno, egipcios. Aquí vemos a este tipo de faraón futurista. Ahí, pues bueno, no capta del todo o no expresa la cara de Eddie. Sin embargo, pues bueno, ahí se ven unos elementos. Pero bueno, a mí me pareció brutal, como que sí captó muy bien la idea. Y sí tiene la Inteligencia Artificial una idea de qué es la portada del Power Slave. Y bueno, la replantea, la verdad, está simplemente brutal. Vamos a ver esta segunda portada, que también, bueno, creo yo ya pueden estar adivinando ustedes de cuál álbum se refiere de Metallica. Que la verdad, queda brutal. Y bueno, es nada más y nada menos que la reimaginación de la portada de la Justice for All. La verdad, también me pareció brutal. Imagínense ver una portada de Metallica así con estos diseños. Pues bueno, creo ya nunca lo vamos a ver. Pero pues bueno, es interesante ver, ¿no? Y a mí me pareció brutal, ¿eh? No sé qué piensen ustedes si creen que esta es mejor que la original de Unjustice for All. Pero a mí me pareció bien con todos estos elementos, ¿no? La Dama de la Justicia ahí sosteniendo la balanza. Hay unos guerreros, ¿no? Amenazantes, ¿no? También está brutal. Pero bueno, vamos a ver si adivinan ustedes cuál es esta portada. ¿A qué álbum corresponde? Esta es de Slayer. Ahí, bueno, también simplemente brutal. Así como un estilo pues muy medievalón en cuanto a la pintura, en cuanto al diseño así muy sanguinario. Bueno, si no han adivinado cuál es la portada, aquí es, pues bueno, nada más y nada menos que la de Rain in Blood, ¿no? Aquí, pues bueno, vemos a este rey en su trono reinando bajo la sangre, ¿no? Un reinado sanguinario que también está brutal. También esta sería una portada espectacular para Slayer, ¿no? Para un álbum, imagínenlo, ¿no? Pero bueno, una buena reimaginación de esta gran portada también icónica. Vamos a ver esta otra portada que esta, bueno, la van a adivinar de inmediato simplemente con los tonos de la portada, ¿no? Y es de Sodom y es el de Agent Orange, ¿no? También, ¿no? Muy, muy fiel a la portada original, ¿no? En la portada original pues vemos que están arriba del avión que están atacando y aquí ya se ve a los soldados en tierra, ¿no? Este, pero si se fijan, pues bueno, es el mismo diseño, el mismo concepto de los cascos. Y les digo, todo esto es hecho totalmente por la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, pues me imagino, yo, busca en sus bases de datos y lo plantea, lo establece, ¿no? Pero bueno, también otra gran portada que es simplemente brutal, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo que hay que ir decidiendo, y ya me lo comentarán ustedes en la sección de comentarios, pues cuál portada les gusta más, con cuál se queda, ¿no? Y bueno, esta otra portada, pues bueno, de Halloween, ustedes, pues bueno, ya se podrán imaginar también, creo yo, a cuál corresponde, que es a la de Keeper of the Seven Keys parte 1. Les debo decir que, bueno, lo único adicional que yo agregué aquí, obviamente la inteligencia artificial no da a los logos de las bandas. Esto yo se los agregué, aquí les hago la aclaración. La inteligencia artificial solamente me da el puro diseño sin ninguna letra, ¿no? Entonces yo le agrego el logotipo de la banda, ¿no? Y pues también esta portada para un Keeper of the Seven Keys parte 1 también, también bastante buena, ¿no? Los diseños, los colores, la vida que tiene la portada también, pues bastante acorde a Halloween, ¿no? A ver, esta también si la adivinan, creo yo también está fácil. Me pareció muy interesante cómo la plantea la inteligencia artificial, cómo se la reimagina. Pues este corresponde al de P-Sales, but who's buying? Y me pareció muy interesante aquí cómo la inteligencia artificial, pues bueno, como que plasma a una especie como de Dave Mustaine, ¿no? Como que con los elementos que tiene, se imagina y plasma, ¿no? Hay un personaje que se parece a Dave Mustaine con barba ya anciano. Y vemos aquí otro personaje macabro con el que está negociando en una mesa el mundo destruido. Y pues aquí lo que parece ser Big Rattlehead, obviamente pues sin los tapujos, ¿no? Sin lo de los lentes, los ganchos en la boca y los tapones de los oídos, ¿no? Pero también me pareció genial esta portada, ¿no? Brutal. Aquí obviamente también yo le agregué las letras de Megadeth, ¿no? Entonces también me pareció bastante buena, ¿no? No sé qué piensen ustedes de esta portada. Esta también de sepultura, a ver si la están adivinando, pero también me pareció brutal. Y me pareció acorde, como que le dio ciertos elementos de la portada original, ¿no? Como que sí reimaginó, como que sí captó, pues, qué era la portada original por los elementos que están atrás. Es obviamente la portada del Arise. Y aquí vemos ya como que el demonio, el monstruo levantándose, ¿no? Aquí vemos estos elementos, los colores me gustó bastante. Y la verdad, como están viendo ustedes, pues, no son portadas nada malas, ¿eh? Les digo, para hacer hechas, les digo, a través de la... Obviamente, pues, todo el mérito, todo el diseño lo hace Miss Journey. Pero, pues, bueno, son con base en las instrucciones. Por eso les digo que si ustedes aprenden a manejarla, pues, pueden hacer algo espectacular. Y, pues, les digo, suena terrible, pero, pues, ya no va a haber necesidad de diseñadores gráficos, ¿no? Pero, bueno, esta también fue otra portada brutalísima. Esta fue una portada brutal que me encantó, me fascinó. Pues, es del maestro Ronnie James Dio. Aquí, pues, bueno, aquí lo vemos ya consagrado al maestro Ronnie James Dio. A ver si ya la están adivinando. Si no, pues, bueno, aquí les da de cuál portada correspondería, que es la de Holy Diver. Aquí lo que me pareció espectacular es que pone así, o sea, sí se parece a Ronnie James Dio, ¿no? Pero así se le ve en un aspecto ya como de un dios, como un semidios. Incluso hasta le pone a la inteligencia artificial un tercer ojo, ¿no? Curioso cómo tiene esa base de datos, esos alimentados, la propia inteligencia artificial, que llega a considerar que Ronnie James Dio, pues, es una especie de dios, tan es así que lo plantea, ¿no? Holy Diver son los mismos elementos, fíjense. Pues, el agua, este, y ahora ya consagrado al maestro sustituyendo a la religión, ¿no? Ahora él es el que domina, él es el dios, ¿no? Esta portada también simplemente brutal, ¿no? O sea, como se dice, no tiene simplemente madres, está espectacular. Esta portada también me pareció genial, muy acorde también, ¿eh? Muy acorde para el tipo de banda, pues, obviamente es Morbid Angel. Aquí a ver si adivinan a qué, a qué, pues, álbum se puede estar refiriendo, a qué álbum clásico. Si no, pues, bueno, aquí se los pongo, corresponde al Altars of Madness, ¿no? Y aquí, efectivamente, pues, es un altar de locura, ¿no? Ahí vemos a los personajes siniestros en un altar, ¿no? Así lo vemos, los elementos, los colores, les digo, brutal, les digo, es algo increíble esto de la inteligencia artificial para diseño gráfico. Les digo, ¿quién iba a pensar, no? Que, digo, sin tener el menor conocimiento en esto, les digo, y lo reconozco, ¿no? Y será, es hacer trampa, aquí se hace un debate interesante, ¿no? ¿Se está haciendo trampa con esto? ¿Sí o no? ¿Tiene valor intrínseco? Pues, no. Pues, va a ser un debate muy interesante, ¿no? Pues, sí puede decirse que es trampa y no, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, tú le das las instrucciones, tú le dices que quiera, ¿no? Al final de cuentas, pues, viene a ser lo mismo que cuando un diseño gráfico, ¿no? Tú al diseñador gráfico le expresas tu idea, qué quieres, qué tienes en mente y él lo hace, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor puede ser compartido, ¿no? Todo esto también va a ser muy interesante, pero, bueno, aquí les dejo esta portada espectacular, también de Morbid Angel, The Authors of Madness. Y esta última, la portada número 10, también creo yo ya se la imaginaron, a mí me pareció brutalota también, este, espectacular. Si no la han adivinado, pues, es la de Painkiller, ¿no? Este álbum espectacular, también icónico de Judas Priest, captó también a la perfección, ¿no? La inteligencia artificial tiene ese concepto de que, pues, liga, ¿no? A Judas Priest, a Rob Halford con las motocicletas así futuristas, con calaveras, con lumbre. Y aquí nos pone este personaje, esta calavera así metalera, ¿no? Con su chamarra de cuero negro y así, este, con estos elementos así, pues, muy de Judas Priest, ¿no? Entonces, este, pues, simplemente brutalísima, ¿no? Esta portada también me gustó. Pero, les digo, todas estas 10 portadas, les digo, no es que yo me esté dando así mucho taco, diciendo que me quedaron súper bien. A la inteligencia artificial le quedaron súper bien. Y la verdad es un, son excelentes replanteamientos de estas portadas clásicas y de estas portadas icónicas, ¿no? Pero bueno, mis estimados amigos metalruckers, ahí lo tuvieron. ¿Qué les parecieron estas 10 portadas de álbumes clásicos e icónicos del metal reimaginadas por la inteligencia artificial? Siendo objetivos que, ¿cuál portada, ya que tuvieron el punto comparativo, cuál portada les gusta más la original o esta portada reimaginada? Déjenme que piensan ahí en la sección de comentarios. Y como les digo, ¿no? Como reflexión final, pues, es honesto que ya habíamos comentado, ¿no? Que va a venir a sustituir la inteligencia artificial a los diseñadores gráficos. Las diseñas de portadas va a ser ahora el nuevo estándar al que las bandas van a acudir. También estos diseños, si muchos, tardarán en hacerse, no sé, menos de un minuto, ¿no? Dependiendo la velocidad del servidor y eso también, pues, es instantáneo, ¿no? Ya no tienes que esperar semanas. Creo yo que ya el valor de una portada que sea diseñada por un artista, ¿no? Por un diseñador gráfico, pues, su valor intrínseco va a estar precisamente en eso, en el valor artesanal, ¿no? Creo que ahora vamos a admirar más el valor artístico o simplemente el talento que tenga un diseñador. Y creo yo que también hay que buscar un balance, ¿no? Hay que buscar la forma en que, pues, bueno, obviamente el talento humano no se desperdicie porque corremos el riesgo también, pues, de que nuestros talentos queden, pues, se duerman, ¿no? Simplemente que dependamos totalmente de este tipo de herramientas y, pues, nos volvamos unos inútiles, ¿no? Que llegue un punto en que ya no seamos capaces de crear nada sin la ayuda de estas herramientas. Pero, pues, bueno, eso es el avance de la tecnología. Es algo imparable, es algo que, pues, ya no hay vuelta para atrás. Simplemente, pues, seguir adelante. Pero, bueno, mis amigos Metal Rookers, me dio gusto saludarlos. Y, pues, nos estamos viendo hasta la próxima ocasión.